hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de facebook de mundo hispánico un saludo muy cordial de su reportero mario guevara espero que esté muy bien en este jueves ya casi se llega el anhelado fin de semana todos bueno por lo menos la mayoría tal vez deseamos que se llegue esos días para tener un momento de esparcimiento un poco más relajados menos estrés etcétera etcétera y bueno pues ya que ahora están conectando quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con una de esas historias que sirven de interés para despertarnos a todos para ponernos en alerta y es que bueno no es nada nuevo desde hace años yo recuerdo hace unos más o menos unos unos cinco o seis años quizás más o menos o quizás más he escuchado el robo de catalíticos de estos convertidores catalizadores que tienen los vehículos todo vehículo tiene un catalítico un catalizador que es el que transforma los gases tóxicos como el monóxido carbono y otros letales los transforma y evita de que los convierte en agua y el agua cae al suelo evitando así que dañen el medio ambiente sino imagínate la capa de ozono todo lo que el ecosistema estaría peor de lo que está el punto es que estos catalíticos contienen están hechos tienen unos unas unos paneles adentro que son de metales preciosos entre ellos el platino y otros no recuerdo el nombre pero son como unos cuatro metales preciosos que tiene costosos y hay sujetos que se dedican a andar hurtando andar quitando los catalíticos de los vehículos los quitan y los van a vender por lo funden funden todo lo que es el metal y ahí sacan el platino sacan básicamente una onza de platino puede costar hasta más de mil dólares y si se suma o sea básicamente ha habido ha habido negocios clandestinos que se dedican a eso a tener por mayores grandes cantidades de catalíticos y eso es ilegal por eso que en estados como georgia a uno le exigen la prueba de emisión de gases verdad para que asegurarse que uno no esté dañando el ecosistema y todo pero el tema de los catalíticos es delicado porque hay vehículos con los cuales uno puede reemplazar un catalítico por un bajo costo 100 dólares 200 dólares media vez le quitan el original pero hay otros catalíticos que son irreemplazables y los carros quedan inservibles realmente o sea son catalíticos que encontrarlo podría costar cuatro mil cinco mil dólares y la gente prefiere no gastar en un catalítico cuando viene costando más que el carro y eso justamente está pasando hay una foto ahora mismo que está haciendo mirar de un hispano un tipo fortachón así grandote unas 275 libras este individuo lo agarraron infragante con las manos en la masa robando catalítico tenía una sierra eléctrica y el tipo se metía del carro y las cortaba y sacaba el catalítico ya se está haciendo mirar la policía california lo está buscando quieren identificarlo pero mientras tanto no también a otro hispano por ejemplo piedras negras se llama este tipo piedras negras también perdón piedras negras piedras y menes piedras negras del destino mejor de la canción esa no piedras y menes piedras y menes se llama el tipo este individuo también lo agarraron robando catalíticos cuando el policía del patrullero de camino lo encontró tenía como unos 58 catalíticos en su vehículo sobre la cajuela y papá el bote no eso es ilegal es un robo no pudo demostrar que había adquirido legalmente su catalítico además catalítico usado nadie vende todos son robados entonces se metió un gran lío en el día de su vida pero mientras tanto eso va a seguir la policía ha recomendado verdad la gente que deje sus carros bajo cochera que en las cocheras o bajo techo o en estacionando estacionamientos privados que le ponga la arma etcétera ha hecho muchas cosas precisamente para tratar de llamar la atención de la gente y evitar que el robo de catalíticos continúe pero pues no sabemos si esto se va a poder evitar no lastimosamente las mafias son así donde es el dinero ahí están y las ingeniamos si los seres humanos fuéramos así de ingeniosos para cosas positivas sería diferente por lastimosamente solo lo somos para lo malo el mundo sería otro el mundo sería positivo pero bueno mi gente cuídense mucho que dios los bendiga este su amigo su reportero mario vara recuerde lo veo primero aquí hasta pronto compartan este vídeo